Ok, entonces vamos a un Jiggly Dale Un Jigglypuff contra una Jigglypuff Así es, esto es Losers Round 3 Viñata contra Osugoi Se conocen bastante No se cruzan mucho en torneo Es el primer torneo de Osugoi Con As Más fácil Jugando Jiggly La verdad que lo vi jugando y venía jugándolo bien Vamos a ver como responde Al mal matchup que es Jiggly Claro, porque Jiggly es... Un super mal matchup Contra Jigglypuff Que puede hacer press de casi cualquier Confirm De up deal, de agacharse Agacharse es el mejor ataque Exactamente Pero dirás que más que Los press Que le puede aplicar Es el hecho de que Jigglypuff no tiene landing options Contra Jigglypuff Entonces Jigglypuff puede castigar lo que son todos los Puede shablear también, puede bajar Jigglypuff tiene un montón de saltos Como si vemos que está usando la herramienta esta que veníamos nombrando Que es el agacharse Osugoi No puede conseguir mucho de eso Busca el central Está buscando poder entrar con paciencia a los dos jugadores Piniata que se agacha sabe lo que tiene que hacer O que podrá Que va a llegar a pegar No va a conseguir mucho más Un poco de porcentaje Piniata que ha conseguido Pener red de la partida cerrando el primer stop Súper salido Lo que estábamos comentando es Con Jigglypuff Con Jigglypuff Con Jigglypuff Jigglypuff Bueno pues no tiene muchas opciones Lo más que puede hacer es jugar alrededor de Jigglypuff Con sus fair Porque igualmente cualquier otro ataque Lo puede castigar con un crush cancer El Jigglypuff Tiene que jugar con mucha paciencia Piciando muy bien el fair Siempre a la máxima distancia posible Para evitar el punish Correr Conservar la ventaja O lo que mejor es en desventaja Tiene que hacer algo al respecto Para empatar la partida Antes de empezar a jugar así Como decíamos Si este fair no puede llegar a algo Pero no Piniata muy bien Esquivándolo Vuelva al stage Fallo red Yo no sé Si voy a llegar a ser feliz Te voy a decirlo Y bueno Ahora están bastante parejos de nuevo Lo que tienen que hacer de allí Que es buscar un poco de porcentaje Sin arriesgarse de más Sin overestimular Con cuidado con las landing archas Como veníamos diciendo Y todas las formas Piniata le va a poner Porque si El crack No le va a poner un crack Y esto lo detecta el neutral de nuevo Ahora es Piniata Ni mala ofensa Pero Osuoy con un muy buen shield grab Que pone el neutral a su favor Y ahora Esto es un grab Ok El mejor punish que tenía ahí Era Rafa Si Cargar agujas antes Tal vez tenía tiempo Pero no mucho más que eso No Esa es otra desventaja de Shike Arrastre un rest No hay mucho que pueda hacer Claro Otra Digamos En esta pantalla particular Es un montón de buena apariencia Y el movimiento que tiene con las Con las nidox Y lo que hacen Es decir Lo que hacen bastante Las agujas Porque El marker No se si hubo una falta de diario Un diario equivocado O que paso ahí Pero esto esta de nuevo Totalmente even Esto parece 4 o 6 minutos Y dos stop Vamos a aprovechar Agujas Piniata desancha Sigue Sigue Estas Estas Todas las vidas Todas las vidas se las ha llevado así Lo que quería hacer ahí Si Se transformó Cuando está No se hace Las agujas El fear Muy mal especiado Que le va a regalar un grave Piñata De nuevo una opción insegura Piñata Que es el que los unió ahora Por abajo de las plataformas Amelazando con movimiento aéreo Lo tiras de arriba A más terrestre No le habrá conseguido nada Vos vive muy inteligente Saltando las agujas En el de ojo Y te decíamos Suma porcentaje Esto te puede llegar a costar caro No tanto Totalmente even Para los dos El Raid sin tanto Domina por atrás Si Y ahora Y ahora Que tiene que hacer cada uno Bueno pues Lo que tiene que hacer Lo que tiene que hacer es Que poder usar No tanto drop No tanto De buscar matarlo Y eso que hay Eso es lo que no tenía que hacer Es increíble Que le va a costar El game número uno Aquí esta En las cuatro vías Los cuatro stocks fueron así Si Yo creo que Es que me gustaba un acto muy bien Pero además Tiene que evitar Hacer eso de Presta Drummer Si Así es Pero aparte de eso Yo creo que Si el game Más que todo lo vino Muy bien chicas Para aprovechar Creo que arrancó Otras Tienes sueño Tienes que ir a dormir Tienes que ir a dormir Si Yo creo que Se fue adaptando Sobre la marcha de la partida Se fue descubriendo Que ataques le servían En este partido Y cuales no Empezó a feitear mejor Y se está notando una diferencia enorme En el 2001 y el 2002 80% a 12 Pero no importa Porque un rest puede hacer que El porcentaje no valga nada En este momento Este es el factor miliard Con el shine El rest El shine El shane El shangrab El keeper Nada Nada vale nada Los porcentajes no existen Y eso que pensé que iba a ser un fair Y a tardar a primera vez Pero no Vuelve en el juego neutral Aprochea con Fogar Más en el spot 2 Se va a comer un Fogar Que no puede llevar a nada Blocker Con paciencia A sumar un poco de porcentaje A tirarla fuera de la escase Es que ahora puede ser peligroso El Aper Que no conecta Creo que el fair conectaba ¿No? Si Hay los que Algo que Que nos está pasando en el shing Que es que no está aprovechando Y no Los Los Son peligrosos De ser No los está aprovechando Y el El También También hay una realidad Que No es igual Eh Convear A Shigli Porque Al ser floaty Tal vez Lo que uno tiene en la cabeza De si voy a hacer esto Y si voy a hacer esto No funciona así El Fogar Mamed Seguro que le va a regalar Nata Aguirre un salto Y ahora Vuelve a revisar Compaquear Con paciencia Fogar Mayor arriesgado Se suelta del grab Muy buen Malleo Y ha hecho mucho Fogar Smash Entigna Si No sabremos Cuantos habran sido mis inputs Y cuanto habrá sido intencional Esperando un roll Esperando un approach Creo que es una herramienta Que debe estar funcionando Va a vender un fair Que probablemente Cierra las personas No hay forma alguna De que llegue Y ahora es una sensión peligrosa Se tiene que transformar de nuevo No comete el mismo error De transformarse al instante Muy bien No No va a matar No va a matar Finianda inヤ Está viviendo un tiempo prestado Tiene una segunda oportunidad De este stock Y como lo affectara No sé No hay stagni No había "? Tu Ni esta Ni Tu pero ese ritmo esta muy difícil si, pero hay alguien del battle y battle es el que va a ser de la suya se va a estar dejando a O su gol y en un solo stop contra O de piñeta dos oportunidades de res y ahora que va a pasar? no se, porque puede putear los puentes y se escorda otra vez de agacharse, para evitar el drag y si otra vez el grave que hay hacia adentro solamente puede ser un buggear están buscando grablos, rodean alrededor del centro del stage y uno tiene una perda de control y uno de los pasos de Aislam pero creo que debería jugar mas paciente ahora que tiene la ventaja verdad? una pared va a quedar, va a quedar, si este fair afuera del stage no es suficiente por este rising round ahora hace un salto a Jink, pero de ahora volver el down king que no maneja nada, quiero que podáis llegar a la mitad de Aislam Aislam está, Aislam ha usado bastante bien el Jink, que son la top ostancel que hace que los fair y los backers no ha logrado usarlo y eso le da mas espacio el movilidad de Aislam reaccionó totalmente al DI y Juan te me hizo DI para adentro me va a hacer lo mismo y de una voy a deslizarlo y ahora tiene un grave la plataforma de arriba el power throw el up throw creo que es el game un maldicio 2 2 2 2 2 2 2 Jink tiene que sacar 2 2 y ahora no se preocupa yo creo que rest tiene que buscar un hit fuerte que es lo que tienen tanto meta pero es el momento que van a hacer que el lado de Sil va a quedar hablando de 6 cuartes va a quedar muy enorme muy bien por los dos muy bien por los dos ya no perdió tanto el rest como en la pelea pasada sigue siendo mas de los que iba a perder pero bueno Pokémon está bien Jilboss muere el raro de arriba y las transformaciones no se para quien juegan acá es un poco neutral nadie tiene que buscar la ventaja espero que las haga tocar de evitar mas que nada Jink porque fue alguna cosa media rara con el molino con algo nunca se sabe voy a hacer un misspeck en la plataforma y hay que hacer eso bueno neutral juego paciente aporto Jink cayendo en el estudo de Jilboss lleno para protegerlo la cantidad de saltos que tiene Jilboss que sale al bolino y hay que estar atrás el forward smash como el forward smash como en el ahí hay que hacer el forward smash si si esta sigo en el flowchart que mientras Jink no se de cuenta esta bien trata de conseguir de bajear mete un posicion del escudo fuerza un salto tiene que buscar salir de la esquina si no lo consigue todavía pero consigue el Gash también dicho puede llegar a un pick-top trató de conseguir el Moodle de arriba listo es el Vanish el Vanish que va a pegar el Vanish que no va a pegar eso no no es Smash 4 eso no es Smash 4 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 por sentarse arriba de Jhin y coja ahora. Limita el batal que se resaca del siglo de Paisy, lo más que no va a ser suficiente. Vuelve el try. Se la puló con el silencio de hacer paso, pero que otra vez sobre él no sabe cómo está vivo con esta viva. Púzalo a pie al try, pero sigue muy bueno para que hace la parte de Jhin, esperando con pasión a la vez de otro, el banger que no se lo veía a la vez. Se puede llegar un poco más de pasión de Jhin y grupo. Agujas que no le hacen nada. Solamente todo por sentarte, por ejemplo, para hacer de cambiar lo que todo. Eso fue peligroso. Backthrow, situación peligrosa para Jhin. Jhin no va a llevar a nada. Clive en el traigo, se ajusta porque le posarrió, optó por el salto que estuvo muy bien. Trata de ir a Rally, no lo que sigue, el spot es que lo va a llevar, el tiro encima le va a llevar un pin. Y el down throw va a pegar hermoso. Jhin está aprovechando todas las opciones que tiene, y el sponge que nos va a dar aquí. Así es, si está aprovechando los opciones, se está arreglando bien cuando elige ver una opción, porque fijate que fue un relapse, esperando un roll, y al instante dio un spot 2, porque dijo que con esa opción va a venir a funcionar. Sí, exactamente. Estuvo muy inteligente esa jugada, con Chiripo, está perdiendo, pero no tiene apuro. Sabe que tiene que garantizar un buen confinio por otra vez, y esto está totalmente ahí de tu lado. Claro, en Jigglypuff tiene todas las opciones. en Jigglypuff, en Jigglypuff está sin saltos, pero no va a bailar. Trata de tirar otro. En Jigglypuff, en Jigglypuff, en Jigglypuff, en Jigglypuff, en Jigglypuff. en Jigglypuff, 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 No se vea, no se vea. Esto ya está, no se vea. No se vea, no se vea. Vale, ahora, vale, ahora. Se tiene que transformar. Puede haber un error. Uy, es un error. Es un error. ¡Tú! 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 ¡Wow! Le va a quedar que va a cerrar este game mandando a viñata a casa.